Caballo, caballo, lunes, lunes, mariposa, mariposa, diciembre, diciembre, ratón, ratón, miércoles, miércoles, sapo, sapo, mayo, mayo, perro, perro, sábado, sábado, vaca, vaca, abril, abril, granja, granja, marzo, marzo, pollito, pollito, junio, junio, amarillo, amarillo, anaranjado, anaranjado, tiene, tiene, ojos, ojos, mira, mira, frío, frío, pelo, pelo, vamos, 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 quiero, quiero, largo, largo, lindo, lindo, para, para, silla, 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 viento, 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 sala, sala, de, de, gato, 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 soy, 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 una, 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 puedo, 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 leche, 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 ayudar, ayudar, papel, 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 mes, 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 con, 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 del, 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 pero, 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 manzana, manzana, pasa, 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 ocho, ocho, tengo, 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 mañana, pasa, pasa, y,abel, marzo, mich,��, COMEI, Gracias.